Hola, soy Winter Brunvilla y gracias por venir conmigo para charlas literarias. Estoy aquí de 10 veces más sabio donde se puede dar un regalo de un nuevo idioma y trabajando con Fountaindale Public Library otra vez para hablar de un libro. Antes hablé de mi libro favorito y expliqué un libro de dieta y si no lo vio, se puede mirarlo en YouTube y buscarlo, pero esta vez voy a hablar de un libro nuevo. Lo acabo de leer y tengo que decir, está bien escrito y hay cosas que me gustaban mucho del libro, pero no estoy exactamente de acuerdo con el autor, pero hay tantas cosas buenas en ello que les quería hablar de eso. El libro se llama Ser Feliz. ¿No es un título bueno? Ser Feliz, el secreto. Está escrito por un hombre que se llama Jaime Antonio Marisán. Es un doctor y ha estudiado mucho sobre la felicidad. Él tiene una explicación de cómo una persona puede ser feliz que es un poco fuera del normal, pero me gustaba como lo explicó. Él dice que en vez de tomar cualquier situación y pensar si solo tuviera eso, yo puedo ser feliz. Si solo tuviera un carro nuevo, una casa nueva, si yo pudiera vivir en España. Bueno, eso sí, me gustaría ir a España, pero de todos modos. Si yo puedo casarme, tener un hijo, mucho, muchas cosas que la gente piensa que necesita para estar feliz. Él dice, tiene que mirar la situación, mirar la vida, mirar su tiempo y cambiar el valor que nos ha dado a nuestras cosas, por ejemplo. Él dice que para él, él quiso un carro nuevo, pero de lujo, un carro riquísimo. Pero lo que pasa, lo anhelaba tantísimo que no podía estar feliz. Pero un día pasó algo con una familia que estaba al lado de la calle. Él se fue a ayudarlos y entendió que realmente estaba feliz porque tenía un carro que funcionó. Eso no quiere decir que no puede tener el carro de lujo, pero su felicidad no estaba enrodado en este carro. Entonces él pensó, hay otras cosas en la vida que yo pienso que necesito para ser feliz, pero realmente puedo cambiar mi manera de mirarlo y entonces lograr la felicidad. Él dice que hay mucha gente que tiene niños o pareja o un trabajo que le gusta, pero quisiera que sea algo diferente. Pero él dice, si cambiamos el valor que ponemos en nuestros hijos, pareja, el trabajo, lo que sea, entonces eso cambia cómo sentimos sobre eso. Él también dice que lo que tenemos que hacer es preparar la situación para experimentar felicidad. ¿Qué quiere decir eso? Yo quería saber también, por eso lo leé. Y él dice, en vez de mirar una situación con todo lo malo que hay, busca lo bueno, busca lo que puede aprender, cómo puede ayudar a alguien más y qué actualmente está pasando y poner un valor que cambia cómo se siente. Si decide, me encanta estar con esta persona y si esta persona dice algo que a mí no me gusta, no me importa porque me gusta estar con esta persona. Eso no quiere decir que las personas puedan tratarnos mal, eso no, pero si está hablando tonterías o usted tiene sueño o lo que sea, no tiene que estar infeliz con lo que está pasando en el momento, solo acudarse que valora a esa persona. Esa persona es alguien que para mí me da mucho gusto, entonces estoy feliz con ella. Él dice que hay una fórmula para tener la felicidad. Dice que una persona más amor se puede lograr la felicidad. Hay gente que busca dinero, pero él dice que el dinero en sí no puede dar felicidad. Más, la gente que tiene dinero muchas veces tiene miedo de perderlo, pero si dan dinero a otras personas o usan su dinero para ayudar a otros, se sienten felices porque saben que el dinero sí viene y aunque se lo da a otros, viene más dinero. Y la persona puede seguir haciendo cosas buenas y las cosas buenas le da felicidad. Esto es preparar la atmósfera para ser feliz. Él dice que una persona más dinero o una persona más otra persona, una persona más diversión o familia o bienes en sí no puede dar la felicidad. Entonces, si añade amor, cambia la fórmula, cambia cómo alguien se puede mirar las cosas y entonces se puede sentir felicidad. Él da mucha importancia a dar a otros, evaluar bien a otros o pensar en otros. Y bueno, todos los demás secretos, lo que dice sobre el tiempo, evaluar el tiempo porque es la única cosa que es limitada o cómo podemos pensar en nuestros talentos. Eso no voy a dar todos los secretos porque tiene que leer el libro. Pero sí voy a decirle una cosa que dijo que para mí sumó casi todo el libro. Él dijo, ser feliz es una meta alcanzable si se trabaja en el día a día con paciencia, amor, alegría, contento, tenacidad, entusiasmo y sabiduría. Las cosas en la vida que tienen valor, las cosas que valen la pena, necesitan trabajo. Y él dice que la felicidad no es diferente. Si quiere buscarlo, otra vez se llama Ser Feliz es el secreto por Jaime Antonio Marisán. Y espero que tengan un día bien feliz.